Hola buenas ya estoy aquí y que te traigo hoy Mari que te traigo hoy hoy te traigo el calendario de Woody Box y nada os voy a contar los productos que contienen que por fin se sabe ya los productos que contiene y nada a ver que os parece el calendario como ya lo sabréis hay dos calendarios diferentes pero yo os voy a contar por ahora por ahora solo me he enterado de los productos que contiene el calendario de 24 productos bien Glossybox no Woody Box ya sabéis que es una caja de suscripción y que sacan calendario también de adviento y está muy bien vamos a ver los productos que contiene el calendario es totalmente reutilizable es un cuadrado que luego es una cajonera que se puede utilizar ya sabéis que las cajas de Woody Box el material del que están hechos el cartón es muy duro, tiene mucha durabilidad son cartones muy duros, cajas muy duras, no tengo aquí ninguna para enseñaros pero bueno ya sabéis y más las que estéis viendo este vídeo me imagino que o habréis visto ya muchos vídeos míos o luego tendréis la caja Woody Box bien vamos a ver los productos que contiene el primer producto puede, este puede variar es de la marca Symbiosis London y eso puede ser de Symbiosis London o el Instant Perfecting Primer de 30 mililitros que tiene un precio de 102 euros o el de Light Radiant Serum y también es de 30 mililitros esta marca es una marca muy cara inglesa que tela marinera 102 euritos, la broma y que nos dice del primer nos dice que es ideal para la piel mixta o piel grasa y así que luego se puede utilizar para maquillarte o para utilizar el serum un serum que es un serum hidratante con ácido hialurónico siguiente producto os voy a contar un poco características muy básicas o sea lo justito de cada producto para que os hagáis una idea el siguiente producto es de la marca La Rose que es el BOMS Repair y tiene un precio de 40 euros con 90 esta marca, la marca La Rose La Rose, hay varios en esta marca o sea en esta caja ha venido varios productos yo por ejemplo tengo una mascarilla en stick de esta marca luego otra vez vino un champú en seco que es el champú en seco que menos me gusta del mundo mundial pero sin embargo la mascarilla esta en stick me gustó y bueno, ¿qué nos cuenta? nos dice que este bálsamo es un bálsamo para utilizarlo en las zonas aisladas de la piel donde tenga reseco pues por ejemplo yo que sé si tienes aquí reseco pues ahí te das un poquito y te hidrata es un poco, ¿conocéis el bálsamo de Elizabeth Arden en el de 8 horas? pues un poco eso pero utilizarlo en zonas aisladas los codos que tienen los codos secos pues ahí se sirve para cara o para cuerpo y eso y que tiene un suave aroma almendra tercer producto es de la marca Eco King y es el champú en seco que tiene un precio de 10 euros con 95 este champú en seco ha venido ya en la caja en la Woody Box ha venido yo creo que vino una vez en la caja de bienvenida te podía venir este champú en seco o el de la marca La Rosé del que os acabo de hablar de la marca que os acabo de hablar y este es un champú en seco por eso ideal para pelos grasos y nos dice que tiene un aroma cítrico floral sin más yo champú en seco mirad ayer os grabé un vídeo que os lo dejo aquí con más ofertas del 11 del 11 y que os hablaba del calendario de Filorga que chollazo Mari el calendario de Filorga o sea a un precio que te mueres así que ver el vídeo porque y luego hay un montón de ofertas también que os cuento que os cuento en ese vídeo pero os digo que que os iba a decir ah si os acordáis ayer cuando hice el vídeo me lavé el pelo o sea justo estaba recién duchada tenía el pelo húmedo no me había secado el pelo con secador con lo que solo me había echado aceite de argan en las puntas pero no había utilizado ningún producto de los de Wow que estoy utilizando últimamente y se nota un montón como queda el cabello o sea una diferencia de tremendo documento bien vamos a ver pues eso un champú en seco que guay del Paraguay siguiente producto de la marca es Sekun el Face Scrap Cristal Cristal Peeling de él tiene una cantidad de 50 mililitros y tiene un precio de 31 euros Woody Box ha sacado de esta marca ha sacado también una caja especial solo con estos productos de esta marca y a mí lo que me parece bueno de Woody Box es que se pueden conseguir aparte de que son productos en tamaño original te vienen marcas que no encuentras en otros calendarios o sea que son que solo las encuentras en esta caja y está guay y esta es una de esas marcas que yo hasta ahora solo la conozco de esta caja y que nos dice que este es un peeling es mecánico contiene cristalillos de cuarzo y por lo que por lo que he visto es un cristalillo son bastante gorditos con lo que igual para la cara es demasiado agresivo se puede utilizar o sea está pensado para la cara pero los cristales son un poco gorditos con lo que igual se puede utilizar para el cuerpo ¿vale? que nos dice eso que se puede utilizar para el cuerpo siguiente producto de la marca Muz Mask el Metil Muz Cleansing Mask tiene un precio de 50 euros y esta es una mascarilla que a la vez es limpiadora entonces yo que sé te la puedes aplicar te la dejas aplicada te lavas los dientes y mientras la tienes o si cuido con esto porque al echar la espuma te vas a llevar media mascarilla pero para aprovechar el tiempo a la vez que te limpia a la vez te hidrata la piel y está guay es un dos en uno que es muy práctico y eso 50 euritos la broma me parece una pasada esta marca a mi me gusta yo de este hay un producto que me gusta muchísimo y es un serum que tienen para de Muz Mask y para utilizar después de haber utilizado mascarillas y me gusta un montón sí a ver siguiente producto el número 6 que los de esta marca no tienen en cuenta de los de Woody Box no tienen en cuenta que en Alemania es San Nicolaus porque han puesto dentro del número 6 un desodorante y este es un desodorante de la marca We're no We're Love y es el Dizel Stick puede venir en diferentes aromas está el Sweet and Soft luego hay uno de Lima o sea puede venir diferente tiene un precio 9,90 euros y es un desodorante sin 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 aluminio eso es un desodorante sin aluminio y que puede venir en diferentes aromas sin más número 7 de la marca María Estela el Meris número 12 Body Wash que viene a 75 mililitros y tiene un precio de 15 euros y este nos dice es un gel de ducha que tiene un aroma floral y a hierbas y te deja en la piel una sensación fresca siguiente producto de la marca Faisen o sea Faisen un jabón para las cejas de esto para moldearte luego las cejas ese es transparente y nos dice lo siguiente que es un gel de cejas transparente tienes que aplicártelo tú luego con a ver si tengo yo por aquí no tengo no tengo con un con un cepillito de estos de cejas te ayudas un poquito y tiki 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 les das forma y se quedan luego fijas para fijar las cejas y puedes utilizar el producto que viene en la siguiente caja porque en la siguiente caja viene un un pincel doble de la marca Niye y es el número 212 que tiene un precio de 13 euros y este nos dice eso que es un pincel de cejas o sea por un lado tiene para sombras de ojos y por el otro lado tiene el cepillo para cejas y ya se puede escoger con el producto anterior tiki tiki ya tienes ya lo puedes utilizar ya para que lo gastes así muy práctico el número 10 el número 10 de la marca pero bueno si te viene el día 9 te viene el gel de cejas hasta el día 10 ¿qué haces? no lo usas pues no oye como ya sabes los productos que vienen pues eso el número 10 viene el Mintongue Cleanser Mintongue Cleanser Cleanser de la marca Moshimoshimins tiene un precio de 18 euros y ¿qué es esto? esto es algo que no ha venido en ningún calendario y creo que costará tiempo tiempos en que venga en otro porque ¿qué es esto? o sea una cosa muy extraña es un limpiador para la lengua ¿sí? ¿cómo os quedáis? ¿cómo os quedáis? os cuento esto o sea yo no lo había visto jamás en la vida que viniera en un calendario pues oye ahora ya limpiarte la lengua en vez de darte con el cepillo de dientes con este limpiador que nos dice que hay que utilizarlo de dos o tres veces a la semana y es un metal en usa con la forma así bueno ya veis la foto ovalada y entonces te pasas por la lengua como si fuera un rastrillo es metálico rosa en metal rosa y nos dice que para su mejor uso hay que mantenerlo durante 20 segundos el metal debajo de agua caliente y entonces que te va a servir para te va a ayudar a arrastrar mejor las bacterias de la lengua oye un nuevo invento un nuevo invento Mari en el número 11 viene un producto de una marca de estas que nos gusta mucho que es el Emis y viene el Dynamic Resurfacing Facial Wash de 30 mililitros que tiene un precio de 10 euros y este que nos dice nos dice que es un limpiador facial suave que es para que es para que aporta la piel brillo porque contiene también ácido y nada a mi de El Emis pues eso mmm si El Emis que vamos a decir pues que es una pena que no sea una crema que venga el limpiador pero bueno en todo caso no está mal y son 30 mililitros el siguiente producto vamos a ver donde estás corazón que oigo tú palpitar aquí viene en el número 12 viene de la marca mi cura viene el Golden Eye Mask con colágeno que tiene un precio de 8 euros con 99 que es esto son unos parches para los ojos y por qué os hago así pues no lo sé pero lo hago me sale automático y esto nos dice que son unos parches para los ojos con efecto frío y que aportan elasticidad y firmeza en los ojos ay siguiente que no me ajogue el siguiente 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 viene de la marca Cookie Professional viene el Crystal Illusion que tiene un precio de 5 euros con 99 y que es esto esta es una sombra de ojos líquida mmm que tiene un tono rosa metalizado y que pigmenta muchísimo mmm si así que guay para quien nos gusta las sombras líquidas pues guay del Paraguay siguiente producto una crema de manos y esta es de la marca Yuzu la Tangier Tag crema de manos de Yuzu de la marca Yuzu tiene un precio de 20 euros y de esta crema de manos nos dice mmm que tiene aroma a mandarina y pomelo y que hidrata y nutre nuestra piel muy bien siguiente producto de la marca come 10 y viene un aceite para los labios que tiene un precio de 18 euros esta es otra marca que Udivox también hizo una caja especial de esta marca solo con productos de esta marca y que nos dice nananana nos dice que es es un aceite labial sin color o sea tú ves el aceite y es rosita es rosa pero luego no aporta color aporta un ligero brillo rosita pero no es color color no es un aceite de estos con color nos dice que contiene eso que contiene escualano y que hidrata y protege los labios muy bien que para el invierno guay el número 16 viene de la marca Just Just Shoot el no Just Up de la marca Betan Just Shoot Up and San Kismin bien de 30 mililitros que tiene un precio de 7 euros con 95 y que es esto una cosa que ya sabéis que a mi no me hacen gracia pero oye gustos colores y es un autobronceador mire este nos dice que es un autobronceador que es vegano y que te va por que tienes que ir aplicándotelo día tras día y te va a dar un tono un tono medio vale no es de estos exagerados siguiente producto vamos ya con la más con el producto 17 o sea la cajita del día 17 y es la máscara de pesta una máscara de pestañas de la marca Goss y es la Goss Wonder Volumen que tiene un precio de 13 euros y que nos dice de esta máscara de pestañas que nos dice de esta máscara de pestañas eso que aporta volumen y largura y que es resistente al agua muy bien el día 18 de la marca Avant o producto de Avant también dineritos muy caro también de Avant viene el Heid Heid Our Restructuring and Antioxidating Facial Serum de 30 mililitros que también tiene un precio de 102 euros y que nos dice de esta crema nos dice nos dice nos dice donde lo tengo aquí nos dice vamos a ver que nos dice este serum que contiene un derivado del retinol que se puede utilizar de día y de noche pero ya sabéis que hay que utilizar luego protección solar vale siguiente vamos ya con el 19 con el en el número 19 viene el de la marca Hiccup el número 19 no en el día 19 para el 19 de diciembre tenemos de la marca Hiccup el más moléculas micelar toner de 150 mililitros que tiene un precio de 13 euros con 90 y este nos dice es un tónico facial que se puede utilizar o sea un agua micelar que también es tonificante nos dice que es ideal para todo tipo de piel se puede utilizar tanto de día como de noche y nos dice que no hace falta enjuagarlo porque es tónico también que yo mira eso ya cada uno yo las aguas micelares me las suelo me las suelo siempre aclarar porque sí porque no me no sé no sé no sé yo las aclaro vale el siguiente producto de la marca Balance Me y el BHA esfoliating concentrate de 50 mililitros que tiene un precio de 15 euros y que nos dice de este nos dice que es un un bálsamo no es una crema esfoliante química o un esfoliante químico con ácido salicílico y es perfecto para pieles grasas y para pieles nos dice que es ideal para limpiar los poros muy bien número 21 de la marca Zarco él viene el Zarco de Zarco Paioli viene un esmalte de uñas de 12 mililitros que tiene un precio de 26 euros y ese es un esmalte de uñas transparente que tiene brillantinita o sea glitter y que me parece guay no es el típico rojo que te cojo con lo que lo puedes utilizar para fiestas o para todos los días porque la brillantina que lleva es bastante sutil pues para aportarle un poco de gracia a las uñas el siguiente producto vamos a ver el día de la lotería el día de la lotería que viene viene de la marca donde está la marca aquí de la marca masque miap la face and neck mask que es una mosturación boost on shotting tiene un precio de 6 euros con 95 y esta es una mascarilla de los de tisum para la cara y para el cuello para rostro y para cuello nos dice que hidrata y calma y tiene un efecto antioxidante hay que dejarla aplicada 20 minutos y contiene aloe vera y contiene también ácido hialurónico de esta marca yo he encontrado en victoria muy baratas y en estas en weybox suelen venir mucho de esta marca y encontré en esta tienda que nunca me acuerdo del nombre cuando quiero deciroslo nunca o sea nunca siempre me viene el nombre de otra tienda que se parece alemana es que no hay manera pero es que podéis mirar todos los vídeos que hablo de esta tienda que siempre me viene el nombre de la tienda alemana es increíble documento os lo pongo en edición como siempre porque es que no hay manera o sea no mi se me ha cruzado ahí en el cerebro en algún lugar en algún cable pelado que tengo se me ha cruzado el nombre este alemán con el español y no hay manera o sea en la tienda alemana y en la tienda española y no hay manera siguiente producto estamos por el 23 casi estamos acabando el 23 viene de la marca Sanastone viene un eyeliner que tiene un precio de 16 euros nos dice que es un eyeliner de un negro intenso y nos cuenta vamos a ver que es un negro intenso y resistente al agua y el aplicador no es un pincel es una puntita muy fina de silicona con lo que te deja la opción de trabajar muy bien hacer el rabillo hacer el eyeliner muy finito ¿vale? porque no es pincel y entonces para trabajar es al ser más más rígido y no o sea el pincel al final se puede abrir cuando apoyas pero con la silicona no te haces el trazo rarra y el por último pero no menos importante de una marca que me gusta a mí mucho y es de la marca Rodial de Rodial que viene de Rodial viene el Rodial Retinor Resurfacing Pads tienen un precio de 25 euros y nos dice que son unos unos pads que sirven tanto para cara como para toda la cara y para los ojos y nos dice que reduce las líneas y las arrugas reduce también las manchas y revitaliza la piel y nos recomienda usarlos a la noche el valor de los productos de este calendario de todos los productos según mis cuentas es de 564 euros yo creo que no es yo creo que tiene un poco de todo la verdad tiene un poco de maquillaje tiene un poco para de cabello que tiene de cabello de cabello tiene un champú en seco para el cabello creo que es lo único para el cabello bueno pues creo eso tiene para limpieza tiene mascarillas tiene limpiadores algo de maquillaje serum de cremas me anda un poco más flojo serum y primer y esto sí pero lo que son cremas me anda más flojo sí el tónico sí sí luego tienes la crema de manos aceite aceite para los labios pues no está mal no está mal no así que nada yo aquí os lo cuento aquí os lo digo y nada espero que os haya gustado el vídeo espero que estéis muy bien que disfrutéis del día de la vida y ya sabéis sonreír es vivir un besazo muy gordo suscribirse compartir y ya sabéis seguir muy bien muchas gracias ¡ah! ¡ah! ¡mari, mari! que se me olvidaba muchas de vosotras me habéis contado que en Beersbox España hay un montón de ofertas me habéis enviado capturas de pantas ya me lo habéis contado y muchísimas gracias pero es que ayer no me daba la vida y eso un montón de ofertas en Beersbox hay tanto para el calendario de Adviento que si eres suscriptora se queda ahora por 39 euros luego hay cajas especiales también de oferta así que ya sabéis aprovechar aprovechar porque todo esto pasa sí, sí un besito muy gordo estaréis muy bien disfrutad del día de la vida y muchas gracias ¡agore!